Música Mi nombre es Leonora Calderón Hoffman, soy hija de Adriana Hoffman. Estoy muy contenta y agradecida de la gestión increíble que han hecho de llevar esta iniciativa a cabo de hacer este jardín en honor de mi madre que hizo tanto por el medio ambiente y por la naturaleza y por la defensa de los bosques. Realmente han hecho un trabajo precioso en tan poco tiempo y estamos sumamente agradecidos como familia y muy orgullosos del legado de nuestra madre y abuela y bisabuela y que integre a la comunidad que quiera aprender también técnicas de huerto y de cuidado del medio ambiente. También estamos súper contentos de que estén haciendo un invernadero, también Enrique me contó de que están haciendo un banco de semillas y vamos a hacer también la oficina de mi madre, donde la familia va a donar gran cantidad de material de ella, dibujos e ilustraciones de sus trabajos, parte de su biblioteca, sus objetos más queridos, para poder entregar a la comunidad y sobre todo a los niños que eran tan importantes para ella, que tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. Porque esto tiene que ver justamente como decía Enrique con cómo enlazamos lo cultural con lo natural y cómo lo hacemos parte de un solo ecosistema, porque sabemos que el patrimonio natural es parte de nuestra cultura también y es parte también de un ejercicio de conservación, de transmisión intergeneracional y obviamente en el contexto de emergencia que tenemos hoy día se hace más necesario transmitirlo a las comunidades, transmitirlo a las nuevas generaciones e intercambiar esas experiencias que nos van forjando como comunidad, nos van forjando como sociedad y como cultura también. Hay que recordar también que el propio término cultura viene de cultivo. Y también quiero celebrar lo que está realizando finalmente porque la inauguración de este jardín también es un símbolo de todo el trabajo que está realizando el MIM para abrirse a la comunidad. Nosotros como Ministerio queremos apoyar fuertemente todo este proyecto, el poder garantizar un derecho al espacio público, garantizar un derecho a la manifestación cultural en el espacio público, el derecho a las áreas verdes, el derecho a tener una buena calidad de vida y que también obviamente pasa por eso.